Bueno, pues como os comenté en el último de los vídeos de reacciones de World of Warcraft, chicos, hoy vamos a ver el segundo de los vídeos que han salido en Establitcon 2018 sobre trama de World of Warcraft y su última expansión Battle for Azeroth. Vamos a ver cómo continúa la trama, la historia, el lore de World of Warcraft. Y bueno, hoy vamos con la segunda cinemática salida en Establitcon, como os decía, que es el terror de la Costa Oscura. Nos volvemos, o volvemos, mejor dicho, a la Costa Oscura. Ya sabéis, esa zona que está enfrente de Teldrassil y demás, zona de influencia siempre de los Elfors de la noche, y que desde el comienzo de Battle for Azeroth es una zona candente, nunca mejor dicho, porque Silvanas Brisa Veloz, jefa de guerra de la Horda, pues quemó el árbol de los Elfors de la noche, esto lo vimos aquí en el canal, la quema de Teldrassil y demás. Quemó el árbol y asesinó a muchísimos, muchísimos inocentes, fue un genocidio aquello por parte de la Horda de Silvanas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo avanza la trama. Aparentemente el vídeo va mucho sobre el Fitor de la noche, sobre cómo Malfurion y Tirande gestionan todo esto del genocidio. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ello, chicos. El envío entero, hasta el último saco de grano. Ahí está el único superviviente. Buonsandí, no me lleves aún. ¿Qué ha pasado? Llevábamos suministros al frente, como tantas otras veces. ¡Paso ligero! ¡Las tropas necesitan los suministros al alba! Uy, qué chulas las animaciones de la cara del... ¡Uy, qué bonito el búho! ¿Qué ocurre? Muy chulas las animaciones de la cara del troll, tío. Mira, qué chulas. ¿Qué hubo? ¡Pero bueno! ¡Ojo! Bueno, madre mía. Malfurion. Malfurion enfadado. Malfurion furioso. Madre mía. Angry Malfurion, chaval. Dile que... Vamos a por ella. Está muy angry, ¿eh? Pero un mazo de angry. Furious Malfurion, madre mía. No me lleves aún. Espera que nos creamos ese cuento. Ningún elfo podría hacer eso solo. Hay uno que podría. Bueno. Son los búhos de Tirande. Hay la banda sonora, tío. De los edfors de la noche. Qué chulo. Oye, mira, mira qué plano, tío. Qué guapo. Uy, Tirande... Very angry, Tirande. Y very angry, Malfurion. Defenderemos el frente. Por la horda. Hombre, y el árbol en cenizas, tío. Uf. Mareas de venganza, tío. Que es el próximo parche, si no me equivoco. Uy. Está calentita la cosa, mi hermano. El caso es que... Uy. Uy. Very angry, Malfurion. Y very angry, Tirande, ¿eh? Poca bromita, ¿eh? Dan ganas de hacerse un elfo de la noche por estas cosas. No me digáis que no. Dan muchas ganas de hacerse un elfo de la noche. Mola mucho, tío. Very contento. Muy contento con como... La gestión de los personajes, ¿no? Un poquillo. Dándole ahí una vuelta de tuerca a Malfurion y a Tirande. Que sí que necesitan. Necesitan trama. Necesitan aclarar cómo son los personajes. Necesitan... Pues aclarar cómo son, tío. Porque es que llevamos mucho tiempo en el que Tirande muchas veces... Tiene protagonismo, pero es un protagonismo muy raro. No le dan de verdad tramas en condiciones. A Malfurion le pasa lo mismo. Es como que no se sabe muy bien qué quieren, qué no quieren, dónde están, cuál es su personalidad. O sea, en Warcraft 3 eran personajes súper chulos porque tenían un carácter súper bien formado, ¿sabéis? Estaba súper bien logrado aquello. Pero... En todo el proceso de World of Warcraft la verdad es que han caído un poquito en decadencia con el tiempo, ¿no? Y no se sabía muy bien qué personalidad tenían entre ellos, qué relación había entre ellos y el pueblo de los elfos y el resto de la alianza. Era un poco... Algo inconcluso, ¿no? Y me gusta que vuelvan al panorama y que vuelvan a tener cierto protagonismo. Ya volvieron a tener, por supuestísimo, con la quema de Teldrassil, ¿no? Pero ahora se ve que más le van a dar un poquillo, yo creo, una vuelta de tuerca sobre todo a Tirande, más que a Malfurion. Tirande es que lo necesita, como personaje y como base de los elfos de la noche, necesita una... En fin, una vuelta de tuerca importante, tío. No puede estar como está. Así que por una parte, muy muy contento de volver a ver a estos dos personajazos. Y por otra parte, dudoso a ver cómo gestionan un poco lo del frente de batalla, que no sea aburrido dentro del gameplay y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero, desde el punto de vista de trama, me parece muy bien que ciertos personajes que han estado mucho tiempo olvidados, o relativamente olvidados, o que no se les ha dado la importancia o la personalidad o, digamos, la descripción suficiente. Vuelvan ahora al panorama, eso me gusta mucho. Así que muy contento por esa parte. Y sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho la cinemática y el vídeo. Pediros humildemente un buen like si os ha gustado, dislike si no os gustó. Y suscribiros al canal, porque así no os perdéis ningún vídeo, ya sea de World of Warcraft y de todas las novedades que vayan saliendo y cosillas que vayamos viendo. Y, o de cualquier otra serie, por supuestísimo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Así que cuidaos mucho y hasta la próxima. ¡Chao!